Gracias. 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 en este juego tienes que hacer flanques, el rojo es Rusia, el blu es Turquía Rusia? No, 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 tienes que hacer flanques antes del final del juego Ok, espera, ok, no sé si el resultado va cambiar Ok, esta es, esta es, ok, flanque, flanque Ok, ok, espera Espera, espera, espera Espera, espera 20-6 for Russia Gracias. 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 Gracias.